Hoy en la que es costerona, no solo se activa por ti Dime mi alma, no es tuyo, señora Porque mi contenta no es normal Y este corazón, mi Dios es eterno Sepan que este sentimiento es inmortal Viene el miedo, vienes pa' parar Hombre, ¿qué más hago? No voy a lembrar Yo te amo, soy un hijo Soy un hijo como un becarito Lo que siento me vas a dar y entender Viene el miedo, vienes pa' la luz La defensa de la actitud La actitud nadie me va a entender Yo te amo, soy un hijo Yo te amo, soy un hijo como un becarito Yo te amo, soy un hijo como un becarito Yo te amo, soy un hijo como un becarito Y me siento a nuestra bella y en frente No te juro, no soy certo, soy una locura ¿Por qué te quiero, soy locura? Soy un hijo como un becarito Soy un hijo como un becarito Yo te amo, soy un hijo como un becarito salió un grito, salió como un meteorito y que siempre más no va a entender impecable como la luz, la violencia de mi quieto ya repito, nadie me va a entender me va a entender me va a entender me va a entender ¡Gracias!